Sí, ha habido diálogo, pero es un asunto de impereces. O sea, cuando hay tanto encono, o es una gran injusticia la que se está cometiendo, o se están afectando impereces creados. No hay más que eso. Entonces, como yo sostengo que no hay ninguna injusticia, porque el que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo, si realmente lo justifica, si realmente lo merece, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo y es dinero sagrado. Y lo tenemos que cuidar. Me llama la atención de que estén defendiendo, con tanta pasión, el que se mantengan los fideicomisos, que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional. No se sabe cómo se ejercía el presupuesto. Y donde se sabe, hay antecedentes de corrupción. Por ejemplo, nuestros adversarios, los conservadores, decían, ¿qué contradicción? Está el huracán Delta, que va a causar daños, y al mismo tiempo se está desapareciendo el Fonden. ¿Por qué desaparece el Fonden? ¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica para funcionarios que compraban de todo, aprovechando de que había una emergencia, sin licitar, sin licitar miles de millones de pesos a precios elevadísimos. Tenemos que apoyar a la minificados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso está la Secretaría de Hacienda, para eso está la Secretaría de Bienestar, para eso está la Dirección de Protección Civil, eso está la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa. No quiere decir que se va a dejar de atender a la gente. Lo que no queremos es la corrupción. Entonces, cuando defienden así, de manera tan apasionada, pues lo que hay detrás son intereses, son representantes de grupos de intereses creados, los legisladores. Los legisladores tienen que representar al pueblo. Todos tenemos que representar al pueblo. El gobierno es del pueblo, no es de los farmacéuticos, intelectuales, orgánicos, científicos. Tampoco el gobierno. Es para los medios de información. Ojalá y aprueben lo de el que determinen estos videocomisos, estos fondos fraudulentos.